Hola amigos, quien les habla es Andrea. Y vamos por otro stream, Aventura de Michifuz, aquí en Skyrim. Primero recuerdo que está toda la información en el perfil, de la página, de la web de arte, de los dos canales de YouTube. Toda la data en el perfil también de Twitch. Y si quieren seguirme, si quieren suscribirse, si quieren dejar comentarios, tanto en el chat como posteriormente cuando suba los videos a YouTube también. Son todos bienvenidos porque todas estas cosas ayudan a crecer y a que pueda seguir haciendo esto que estoy haciendo, ¿no es cierto? Así que, sin más, comenzamos. A ver, acá estamos con Michifuz. Lo habíamos dejado... Sí, nos unimos. Vamos a ver. Entonces, estamos en el Castillo Severo. Nos habíamos unido acá. Porque resulta que había toda una historia, que pueden verla en los otros videos. Había toda una historia acerca de la casa donde él está viviendo, que es una granja. Y bueno, con todas estas cuestiones que habían ocurrido, con esa familia que vivía en la granja y los fantasmas y todo eso. Entonces, él decidió que se iba a unir acá al ejército. No por una cuestión de sus lineamientos políticos, sino que simplemente, bueno, tenía que elegir entre ellos y los capas de la tormenta. Y como el chico quería unirse acá... Bueno, vinimos. Pero fue algo más impulsivo, digamos. Ahora, vamos a ver qué misiones... Ah, porque al habernos unido acá, tuvimos que hacer... Por habernos unido a la religión, tuvimos que hacer... Nos mandan a demostrar nuestro valor... En... El fuerte... Rastod. 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 En el fuerte Rastod. Y acabar con unos bandidos. Sí, no es muy difícil eso de hacer en realidad. Así que sería esa la prueba, supuestamente... Tenemos que devolverles ese fuerte y... Y seríamos parte del ejército. Que vamos a tener que abandonar Soledad y ir para allá. Anteriormente, había adoptado un niño... En los establos. Ahora tenemos que ver dónde fue a parar, pero... Bueno, no sabíamos a dónde lo había mandado, porque... Si necesitas pociones, ve a perfumes de Angeline. Oh... Ok. Estoy deseando destripar a uno de esos rebeldes. Lo habían mandado. Deberíamos ir a buscar al niño, pero el tema es que no tenemos ninguna casa en realidad donde llevarlo... Y resulta que... Va a parar un lugar muy horrible. Nishifu, tengo noticias para ti. Ya sé dónde está tu hijo. Ah, sí. Creo que tú también ya sabes dónde está tu hijo. Resulta que el niño... Este... Estaba trabajando en unos establos. Y... Quería tener un padre de verdad y todas esas cosas. Entonces, bueno, Mishifu lo adoptó. Entonces, él lo mandó a su casa. Pero su casa es un lugar horrible y espantoso. Que en realidad pertenecía a una misión anterior que no nos había gustado de lo más mínimo. Era una misión horrible. Que terminamos encerrados en una casa de un archinicromante. Y nos obligaban a que hiciéramos cosas y resolviéramos misterios y todo eso si queríamos salir de la casa. Pausa. Una corta pausa. Esperaba. Que terminamos. El ambiente de Fernández. Gracias por ver el video 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 Y... Tengo algo para ti Vamos a ver si tenemos algo para ver el video Me has traído un regalo, ¿de verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora vamos a cumplir la misión A ver... Tenemos... Que despejar este lugar Que no debe ser muy difícil Me acuerdo que no era tan difícil Ya lo habíamos hecho antes No, no con él Pero... A ver que tan lejos estamos No sé... Acá... Volvamos acá De acá vamos Hola Eh... Me preguntan en este momento en el chat Si hice... La de Santos y Seductores Empezó... Inició la misión En un momento nos encontramos Pero como... Ahora estoy con... Eh... Con este héroe Que es un nivel muy bajo En realidad Eh... Me dieron una paliza, ¿no? No está bueno hacerlo con héroes así De niveles muy bajitos Eh... ¿Ves? Es nivel 9 Si hubiera ido con Reina El otro héroe que tengo Que es nivel como 50 Si lo hubiera hecho en dos patadas Pero... No Con este no se puede hacer Me agarran y me dan una paliza Enseguida Así que estoy levantándolo Antes de poder ir Eh... Eso está en otro de los videos también En donde él muere Y muere Y muere Y los divinos lo reviven Y lo reviven Y lo reviven Porque... Los divinos se complacen En hacer ese tipo de cosas caprichosas A ver... ¿Dónde vamos? Para allá atrás Debe encontrar la forma de llegar allá atrás Debe encontrar la forma de llegar allá atrás Voy para el lado contrario Me estoy mirando Allá Eh... Si alguien ya hizo esas misiones Puede comentarnos En los comentarios Yo hago muchos comentarios Acerca de lo que está pasando En este momento En el stream De Twitch Pero esto Como después va a Youtube También Pueden dejar sus comentarios También en Youtube Porque yo también Los voy revisando Y voy contestando Es bueno Es bueno También ver Como vamos avanzando Porque todas estas cosas nuevas Están... Están muy interesantes Están buenísimas Asi... Estamos haciendo Algunas misiones Pero... Bueno... Acá... Mishifuse Es un personaje que está creciendo es un personaje que tiene como su propia historia y hay días en que por ahí está más inspirado otros días en que me deja hablar más a mi sola pero a ver si podemos llegar ahí para marcar esos puntos que no los tenemos tenemos muy poco mapa recorrido con él entonces como estaba contando el otro día, antes Mishifus tenía un temperamento diferente pero Mishifus solo se preocupaba con Mishifus entregas importantes, no tengo tiempo para Chachara Chachara no tengo tiempo para Chachara vamos a dejarlo ir este, Mishifus solo se preocupaba con Mishifus entonces era un poquito egoísta y parecía hasta medio cobarde pero ocurrió que en un momento sus partidas se borraron y esto yo lo cuento varias veces porque me parece importante en realidad en cuanto a como él fue creciendo y apártate y él decidió cambiar eso entendió que era como un mensaje de los divinos y dijo bueno no yo quiero ser mejor y que se yo y ahora bueno está en otro tipo de camino todavía le queda mucho como para ser Joaquín y todo eso todavía no sabe nada entonces pero está intentando ¿al que iba en el camino? ¿al que me dijo tengo que hacer cosas importantes? no pero si se la robaba me llegan me llegan muy lentos los mensajes bueno lo voy a intentar voy a tratar voy a tratar de agarrarlo pero no no robo a Mishifus en realidad a ver pero que sería como una misión mala no me acuerdo cuál era esa me dicen que supuestamente alguien tenía una carta pero apártate me dicen esto no esto no te concierne ay ¿por dónde se fue? ¿por dónde se fue? esto pasa porque empezamos a escuchar lo que nos dicen los que nos dicen los divinos en el chat a ver ahí está ¿y pero qué? no quiero matarlo o sea ¿hay que matarlo? tengo que hacer entregas importantes no tengo tiempo para chachara a ver Mishifus que tú no eres nada cauteloso pero vamos a ver acá está la carta bueno vamos a llevar esto ¿para qué? ¡ah! ¿qué haces eso? no hice nada qué desastre qué desastre vamos a leer la carta conste conste que a pedido a pedido del chat esto ocurrió no Mishifus no sabía nada en realidad de esto vamos a ver objetos ¿será esta la carta? ¿carta anónima? ¿será esta? no creo que sea esta no, no es esta data del administrador diario del ladro no, diario no carta carta, carta, carta uy no sé cuál será la carta no me figura carta anónima ya la tenía carta esta ya la tenía esta ya la tenía no me sale nada nuevo ah no la robé oh mire todo lo que tardé en darme cuenta no no, no ni encima me llega con un poco de delay ah sí está en su sangre bueno pero él trata de ser bueno por eso no lo entrené en robo en realidad tengo que hacer entregas importantes no tengo tiempo me va a costar mucho hacer eso dale, sigue sigue tu camino que tengo que pegarle porque la verdad es que no le voy a poder apanar la carta no, esto va a ser muy no te ofendas pero no tienes buen aspecto ¿te sientes mal? no, no voy a poder hacerlo no tiene ni por un segundo se deja no ver en ningún momento lo entrené para este no, ahora es vamos esto no va a funcionar no va a funcionar únicamente que justo lo esté que se yo agarrando un lobo o algo de eso que si no voy a tener que esperar a que llegue a algún lado ah, ya no puedo sí, por eso quiero que cierre el ojo de discreción con el otro lo hago rapidísimo pero con este no con este no me pueden acercar uy, voy a estar toda la noche haciendo esto así no no va a funcionar no va a funcionar únicamente que ahora cuando se acerque se asuste con los con alguien o con los ladrones o algo de eso o lo maten aproveché la situación pero no va a funcionar vamos a seguirle igual bueno listo nada sigamos entonces miran los líos que me has metido que entrar a ver no, no, no estaba tratando de llegar hasta allá bueno decía que él estaba queriendo remendar su camino que se yo y ahora bueno anda de héroe pero su fatiga rapidísimo y todo eso encima yo me olvido por ahí vamos a hacer una cosa y empiezo a hacer otra y bueno así pasa pero lo genial es que a pesar de que yo no tengo mucha orientación él sí el otro día encontró el lago con el cangrejo eso fue genial está para verlo solito él lo encontró esto me saca en realidad porque estos pirómanos son re exagerados con el tema del juego y el peor y sus pelitos poción de curación menor bueno nada ya está el collar ya está no me digo que una chispita lo prende todo fuego no sé qué es eso qué son glitches se acaba Michifu se acaba de unir a los o sea se acaba de unir no no Michifu se acaba de unir ahora al ejército a los imperiales yo no hubiera hecho unirse a los campos de tormenta pero en realidad él decidió que se iba a unir con los imperiales porque ¿cómo se llama? estuvo en una granja donde había fantasmas y el niño bueno su último deseo era el niño quería crecer y se unir con los militares y todo eso y tenía la bandera y todo eso en su cuarto entonces él como que quedó muy pegado con esa historia y después aparecían con los huesitos desde el niño y todo eso fue como mucho y él decidió que se iba a unir al ejército y se fue a unir al ejército y acabamos de venir de ahí y por eso ahora estamos tratando de llegar al fuerte ese que tenemos que limpiar ¿no? eh acá si se unió la legión y para demostrar su valor tiene que despejar el fuerte de Rathbar de esos bandidos no no igualmente yo lo juego así no sé no lo juego ni con mods ni nada de eso lo juego así como es el juego después otro otro que me gusta es eso pero en este momento no lo puedo jugar ahora estoy con Skyrim no más bueno a ver ahora que ya donde fue llegamos o nos pasamos no sé ¿qué hicimos? llegamos o nos pasamos sí supuestamente es ahí ah ¿qué hice? desfije lo desfije como no lo fijé supongo que será acá ¿por qué no me lo muestra en el mapa? debería mostrármelo pero no me lo muestra supongo que está ahí qué es eso qué raro qué raro vamos a vaciar el lugar listo sí estamos ahí el tema es que nos la tenemos que ir jugando porque como no tenemos un nivel muy alto tenemos que ir haciendo ¿qué ha sido eso? como se puede por las dudas guardamos es hora de poner fin a este juego no te irás de aquí conmigo tal vez alguna vez encontré alguno de esos cofres la verdad no sé no sabía que se llamaban así tampoco la verdad no sé no veo nada encima cambiamos por el martillo y es más lento el martillo están disparando de arriba no sé vamos a ver voy a hacer contigo una alfombra de gato mira lo que te dicen no te dejes tratar así mis jefus no llego porque encima me cuesta correr con esto bueno mis jefus está gordito le cuesta un montón moverse lo de las redes ya saben tienen todo para ver en el perfil está todo ahí en los canales de youtube todo pueden revisar ahí ganzúa oro bueno sí está bien nos llevamos ¿quién más nos estaba gritando desde allá arriba? a ver hay mucha información en realidad en el perfil así que eso se ve se ve todavía en el perfil están todos los links quedó todavía ahí arriba quedó todavía arriba no te no te desconcentres mis jefus quedó todavía ahí arriba ah bandidas bandidas no sé qué 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 no puedo contigo ahora acá había algo importante no casi nos sacan una oreja corre 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 debe haber otro ahí arriba todavía pero es que siguen hablando cuando les están haciendo esas cosas cuando están haciendo salsita a ver ahí está no te lleves el lingote amatista echamos caldo sí no sé sí ya está acá acá había algo el arco imperial vamos a ver si el arco imperial es mejor y ya ya está en teoría ya estaría despejado el fuerte no 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 está no está despejado debe haber algo más abajo entonces entonces vamos a ver miro a ver si hay sal porque como siempre digo la sal es el oro de Sky no se cocina nada sin sal me voy a ver alguna puerta por acá ya me había parecido que había sido muy rápido vaya sorpresa tendrás que hacerlo mejor dioses no ah sorpresa uy no ni rastro de ellos necesitas algo tranquilo mis hijos los divinos te aman vamos de nuevo me voy a hacer un momento para perderte claro está haciendo peor que pasa el líder bandido es muy fuerte para ti no hay que agarrarlos por separado ay me encanta este perro a ver que hago vaya sorpresa hay que hacerlo más rápido más rápido más rápido más rápido y deberíamos salir fuera fuera no sé si hay otra entrada pero decimos como que salieron todos juntos ahí y si está el líder ahí tal eso hay otra entrada o saldrán ellos solitos de ahí acá hay otra vamos a entrar por otra puerta si la puerta 1 tiene premio la puerta 2 tal vez no no está bueno que mueras tantas veces así como te puedes volver loco por más de que te revivan una y otra vez los divinos te puedes volver loco vamos a ver hay alguien ahí ajá ah pero están en todos lados no siguen estando ahí igual ahí está del otro lado parecía rápido el líder bandido y era muy fuerte para mi chef era muy fuerte deberíamos comer a ver que tienes estos peces nuevos son una cosa re interesante como que yo no comería algo que se ve como un pez dorado pero bueno está bien ya 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 ¿quién me está pegando? a ver casi muero casi muero tal vez muera igual ah bueno tiene curación no ya no muero ahí está voy a recuerden que en los comentarios me pueden poner también cuántos tiempos llevan jugando que este juego si les gusta algún héroe en particular todo ese tipo de cosas yo siempre estoy leyendo lo que escriben y a Mishifu le re gusta también le escucha todo como ese lo escucho todo lo veo todo ahora tendríamos que ver cómo encontrar la otra parte ¿qué es eso? ah un huevo como encontrar la otra parte donde estaba el líder no 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 líder un queso 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 ahora los queso ah no sé si estoy hablando muy bajito no sé si se escucha bien pero como vengo algunos días sin hacer streams así hablados solo dibujando y esas cosas a ver ya llevo o no ¡probando, probando! ¿se escucha de vuelta o no? Algo pasó Problemas técnicos Ok, ahora, ¿se me escucha? Espero que sí No Parece que sí Puede ser que sí Yo creo que sí se me escucha ahora Bueno Algo está pasando igual No sé por qué se desconectan Alguna señal, algo Se desconectan Tienen batería, todo Pero no sé por qué se empezaron a desconectar Los auriculares Bien, vamos a ver qué tenemos por acá Celdas vacías, celdas vacías Bueno, no tenemos nada por acá No hay nada acá ¿Qué tendríamos que haber encontrado acá? Nada Algún pasaje secreto No sé Nada Entonces No, no es por acá Y acá venimos Acá nos matamos a todos Pensé que estaría conectado esto Pero no No está conectado O no lo entendí No está conectado Vamos para el otro lado Voy a tener que volver a entrar Sí o sí No hay mucho que hacer Vamos a hacerlo Vamos a intentar una vez más A ver si esta vez no nos matan Apenas entramos Hola No pasa nada ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es hora de poner fin a este juego No puedo contigo Ah, este es Voy a hacer contigo Esto es algo que por ahí En otros juegos No puedes hacer Pero si más o menos Vas tomándotela O algo Y Y guardando Tendrías que poder matar A casi cualquier jefe O algo Por lo menos Los que estén más o menos A tu alcance Y listo Cero de electrocución El objeto recibe 10 puntos de daño Por descarga Y la mitad de daño Por la magia Bueno, lo llevamos Lo equipamos Lo equipamos ¿Qué hacemos con este? A ver Tenemos Igual tenemos mucho peso Por eso Podríamos quitarle la armadura Pero eso posiblemente Ya nos deje muy pesados Que nada No le quitamos nada Hay que ver Si hay algún cofre Ahí abajo Ok No sé No hay nada ¿De dónde vienen ellos? Quesos Quesos Ahí hay un cofre Ah, un cofrecito Esto me llevó mucho tiempo Aprenderlo Igualmente no lo hago muy bien Pero Me llevó mucho tiempo Aprenderlo Y después cuando pase a eso Otro montón más Porque cambiaban Era diferente Las cerraduras acá Que las cerraduras en el otro En el online Preferiblemente Me gustan más Estas Pero Estas también son interesantes No sé yo Bueno ¿Dónde tendría que mirar? Me iban a estar Todas las ganzudas En estas Ahí está Gemadalme insignificante Lingote de plátano Oro Pusión de aguante menor Mandoble Y un yerno Nada Esto lo llevamos Para vender Y nada más Comida Pusiones Yo estoy segura De que debe haber Alguna otra puerta Que no vi Lugares más fáciles Para entrar Y Como que me mandé Por ahí abajo Porque algo que siempre Hacemos es Entrar siempre Por el lado equivocado ¿Dónde vamos a ir? Ah, no sé si podemos llegar Igual nosotros siempre Encontramos cofres Como así Como por debajo No sé si son esos Los cofres De los que te referís Que de pronto Por ahí están O debajo de un puente O cosas así Siempre Siempre encontramos algo Porque como andamos Por cualquier parte Generalmente es así Encontramos cualquier cosa Pero Lo es algo que Lo hacemos a propósito La historia del imperio Las camitas Vamos a ver Si podemos llegar a marcar En realidad Pero Uh, pero marcar Me vuelve loca En realidad Porque Es un mapa Muy complicado Porque es como que Falla mucho el mapa Bien ¿Alguna misión ahí? Como es muy elevado El terreno Y todo eso Oh no No quería agarrar eso Vamos a dejar esto Vamos a ver Que no está ahí Atuendo Es así Es así Armadura de hierro Esto es lo que agarraste No agarres cosas Pensaba en el chifuja Te dije Tienes el inventario Muy chiquitito Para agarrar cualquier cosa Es logro nomás ¿Quieres dormir una siesta? Bueno Creo que ya está Ya cumplimos la misión Igual gracias por el dato del cofre No sé si es Kentral o Quintral Como sería Listo Nos vamos Esto diría Tendría que decir Que ya Completamos la misión Si Tenemos que ir a informarle Al legado ¿Queremos ir a informarle al legado? Si Tenemos que ir a informarle Al legado Que salga del crimo Que salga del crimo Y un cofre Debo haber algo Allá dentro también Ganzúas Las ganzúas Son importantes Ganzúas Bien Hacemos un viaje Rápido Terminamos las ejecuciones Vamos a ver Si te interesa Tengo un trabajillo Caminante Tengo un trabajillo Caminante No, no, no Yo Toda la información Que está ahí En el perfil Es lo que hay No No tengo Instagram Ciudadano De momento Esas cosas No las estoy Usando No 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 Para mí Particularmente No le dio Mucho sentido Cuentos de hadas Si Ulfric Le eche el guante A esa corona No será un cuento De hadas Será un problema Los nórdicos No respetáis Vuestras tradiciones Creía que la asamblea Elegía al rey Apoyaremos a él Y Sif Cuando la asamblea Se reúna Hará lo apropiado No todo el mundo Está de acuerdo Con la asamblea Ya llevas aquí Tiempo suficiente Para saber Que los nórdicos No son siempre Muy razonables Seguimos los designios De nuestro corazón Entonces Ulfric Consigue su corona ¿Ya es rey supremo? No No siempre es tan sencillo El bailecito La corona dentada Sería un poderoso símbolo Para atraer Miembros a su causa Pero si la encontramos Nosotros antes ¿Y se la damos a él Y Sif? Si no se reúne La asamblea Su pretensión Quedará aún más Legitimada Quizás Que no quedó No quedó bien rendida Voy a entregar los recursos De los que pueda prescindir Pero te advierto Que como acabe siendo Un desperdicio de tiempo Y hombres No lo será No olvides llevarte A este auxiliar Podrás enviarlo de vuelta Cuando llegues allí Y no veas más que huesos viejos Y telarañas Pero Tulio Así no te podemos prestar atención No te muevas Ha encontrado la corona Pero nosotros Llegaremos antes a ella Ya está Te doy la bienvenida Soldado Me alegro de que Haya resultado indemne Enviaré más hombres Como guarnición Al fuerte enseguida Lo has hecho muy bien Me has impresionado Me has impresionado Pero antes de avanzar Ha llegado la hora Que te unas oficialmente A la legión Habla con el general Tulio Él impartirá el juramento Si te unes a la legión Tendrás que tomar un juramento Que te obliga a ponerte Al servicio del emperador Y por ende A todos los ciudadanos Del imperio ¿Estás en posición De realizar ese compromiso? Eso ya es un problema Tu Yamishifu Si tú piensas Que puedes hacerlo Hazlo Yo no pienso Hacer ningún juramento Por ti Ajá La verdad es que No lo tengo claro Tengo que pensarlo Y estoy conforme Con prestar el juramento Estuviste un montón De capítulos Insistiendo sobre este tema Así que Presta el juramento Y haz lo que tienes que hacer Y ya está Bien pues Repite conmigo Por mi honor Juro lealtad eterna Al emperador Tito Medes II Ajá Sí, sí Bla, bla Tito Bla, bla Lealtad eterna Bla, bla Leíste todo mal Leíste todo mal Leíste todo mal Leíste todo mal Pero bueno Está bien Vos, honor y valor Y ya Eso de los No, lo de los Talmor No, no Tengo nada Obediencia en quebrantable Bueno Decía Que estás en el ejército Tenés que hacer caso A tus superiores Acepto que tengas que matarlos Porque sean Que los dioses me juzguen Y los mortales me lleven Si fracaso en mi misión Eh, no Está bien Eso está bien Los mortales me lleven Como que le lleven Como que le lleven Como que le lleven Ahí está Larga vida al emperador Larga vida al imperio Bueno, bueno Tiene sentido Está bien Te damos la bienvenida A la legión imperial Soldado Recuerda que cuidamos Los unos de los otros Una vez que entras En la legión Es de por vida Habla con Beiran Suele estar en la fragua Ese es nuestro lema No busco fama Ni riqueza Solo la gloria Es jugar una partida Con honor y valor Es así Honor y valor Tiene los títulos Ahí Honor y valor Ya Eso es lo que está tratando De hacer Pero bueno Mientras Se puedan Hacer las cosas bien Se hacen bien Y cuando Alguien está Haciendo algo Que no está bien Ahí es donde Ya no podemos Seguir las órdenes Habla con la legada A ver No he completado El listado Obvio Obvio Sí, no Eso sí Ahí es donde Se dividían los caminos Pero bueno Ya estamos Puño de piedra No es idiota Ya hablan mucho Ha encontrado la corona Pero nosotros Llegaremos antes A ella Tal vez deberíamos Huir de acá Y ir a otro tipo De misiones Antes de continuar Con esto ¿Sabes qué Mishifus? Huye Finge que vas Por una bebida No te dejas salir Eso Así como Ah, esto ha sido demasiado Estoy muy emocionado Saldré a tomar aire Bien Corre 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 lejos Necesitamos hacer Otras misiones Sabemos que Tenemos que ir a buscar A tu hijo Tenemos que conseguirle Una casa mejor A tu hijo Porque Otro niño Que va a querer Ser adoptado Disculpa ¿Qué? No hay problema Continúa tu camino Vamos a ver Tenemos que conseguir Una casa mejor Porque es horrible Donde están Estos niños ¿Por qué te están perdiendo? Están por todas partes No, no, no No te pongas Podría Pilla, pilla Papá dice que no veré Más a Rockbeer Pero no me dice ¿Por qué no? Bueno Vamos a ver ¿Qué misiones tenías? No, esta no Pescando Con nuevos amigos Combate de campeón Esta cosa queríamos hacer Esto queríamos hacer Pero también acá Nos van a dar una paliza Porque Esto lo habíamos hecho Con otro Y había sido fácil Ah, no sé si era Esta misma Pero creo que sí Lo habíamos hecho Con Rainer Era muy fácil Bueno, tú no sabes nada De eso, claro Mishifus Tú no sabes nada De ese otro universo En las sombras Esto no Este no se podía hacer Las mascotas Huesos Equilibrio Mercader desaparecido Este teníamos que ir A ver ¿Qué onda? Mostrar en el mapa A ver qué tan lejos estamos Me dan Me dan unos consejos Me dan unos consejos Por el chat Que se una El gremio de ladrones Como buen cajita ladrón No sé qué Pero No, no, no Porque él está haciendo Otro recorrido Él quiere ser ahora Un héroe Entonces no está Tanto con eso No quiere hacer Esas cosas Ahora Es como que Estamos viendo Si podemos hacer Un camino Como más pulidito Así De ciertas cosas Sí, obviamente Siempre es necesario Igual saber Abrir una cerradura Y Está claro El sigilo Y a veces Hay que saber Sacar algo De algún lado Pero No, no quiere estar En el gremio de ladrones Después te habilitan Un montón de misiones Que tienen que ver Con eso u otro Y no No, no, no Ya con la otra heroína Hicimos otras cosas Hicimos todo Prácticamente Porque estábamos Buscando los trofeos Y eso Así que hicimos todo Pero Con este Estamos tratando De hacer otra cosa A ver Ir Hasta allá Estamos cerca Estamos cerca ¿Qué hago de esto? No ¿Por qué Están marcando eso? No 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 ¿Dónde vienen Las misiones? Esta es acá Y Queríamos ver Esta es acá Si no Nunca vamos a Ah El líder de No También Este también Debemos ir a buscar Vamos a matar Este Acá Ah No tenemos Muy cerca El lugar No tenemos Un lugar Muy cerca Tenemos que ir Bueno Vamos acá Acá estuvimos pescando La Caseta del Cangrejero Estuvimos pescando Vimos como era La nueva modalidad De pesca Que Está interesante No es muy diferente De Michael La verdad Pescas cualquier cosa Pescas Algunos pocos peces Y de pronto Se vacía De peces Y empieza a salir Cacharros Y cacharros Pero bueno Está bien Está lindo A mí me gusta Que sé yo Me gusta Pero no me gusta Que salga Tanto cachar Y otra cosa Que no me gusta Es que no se pueden Exponer Las Las cosas O sea No hace nada Es muy simple Porque vos sacas Un objeto Y deberías poder Que loco Me acabo de dar cuenta De una cosa Tengo un inventario Antes de ir a matar A alguien Debería ir a vender Algunas cosas ¿Por qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? A ver Sé que tengo El inventario lleno Pociones de magia Que teníamos que ir Bueno Ya está Listo Vamos a Carrera Blanca Vendamos cosas Y luego volvemos ¿Enermigos? Mientras tengas Cangrejos cerca No puedes No puedes Teletransportarte A ningún lado Ya está No Ah, estos cangrejos Ya está Vamos para ahí No No me deja Corre ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Ahora sí? A la Carrera Blanca No 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 puede ser Se va complicando la cosa No Eso Esa Esa sonrisa Mishifus Esa sonrisa Merece un aplauso Muy bien Me encanta O es cara de nervioso Ah, está bien La sonrisa Una sonrisa Bien Ok Yo no puedo viajar Y vos te me estás riendo Eso es lo que está pasando ¿No? Te estás riendo Te estás burlando de mí No hagas eso No te rías de mí Yo solo quiero hacerte viajar A vender las cosas Porque vos después Seguís juntando porquerías Después no te podés mover ¿Qué es eso? Deben ser los lobos Tal vez debamos matarlos directamente A ver No Son los cangrejos Y los lobos Que se están peleando entre ellos Y no nos dejan viajar Ok ¿Listo? A ver si ahora te sigues riendo De la misma forma Ahora ya no te rías ¿No? Ya está Ya pasó Bueno En fin Te estabas riendo de mí De que no podíamos viajar Ya está Te lo descubrí Mis hijos Mira que es justo Que te veo Haciendo eso Hace bastante fresco No será bueno para la cosecha Nunca lo es Esto es muy creepy Llegas a un lugar Y siempre tienes alguien Hablándote Encima del hombro Vamos a venderle acá Al Cazador ebrio Me encanta la historia Del cazador ebrio Miradas incómodas La música A ver Ah Hola Callita Andas buscando artículos de caza Andas buscando artículos de caza Mira cuéntame esto ¿Por qué el nombre de cazador ebrio? Ah si Suelo oír esa pregunta a menudo Mi hermano Anoriad y yo Nos lo inventamos una noche Tras consumir Demasiada aguamiel Cuando terminamos de beber Salimos a cazar a la luz de la luna Nos separamos Y dado su estado de ebriedad Mi hermano me confundió con un ciervo Disparó una flecha que me perforó Las nalgas Después de una aventura tan memorable Supimos que era el nombre perfecto para la tienda Un arco y flechas para cazadores impar Vamos a tratar de venderle cosas Arco de caza ¿Qué arco tienes? ¿Qué arco tienes tú? ¿Tienes este? No es No es mucho Daño 10 Daño 10 Daño 8 Esto lo vende Esto lo vende Esto lo vende uno Es lo mismo Es lo mismo Es más Ahí está Esto es mejor No vendas la caña de pescar Daga de acero Las dadas no las necesitas en realidad Si quieres venderlas Quedarte una Flechas de acero Flechas de hierro Las flechas de hierro No valen nada Flechas nórdicas Las flechas nórdicas Tienen 10 de daño Son mejores Que las flechas de hierro Igual Como que esto no tiene sentido Porque las flechas estas Son como de madera ¿No? O sea No tiene sentido Que tengan más daño Que las de hierro Bueno Las flechas de hierro Encima está oxidada Seguramente va a producir Mucho más daño Que las flechas nórdicas Pero bueno Que es eso Capaz que las flechas nórdicas Tiene algo Que no tira la diarra Martillo de acero Igual tenemos Este daño 33 Ah Este tiene más daño Vendelo Igual no te importan Estas cosas Un chifunz A ti no te interesa Mucho el tema De los poderes Así que Podrías vendérselo Directamente Vendelo Después Listo Me va a vender Tu martillo A ver Atuendos Casco oficial Casco de oficial Que casco tenes A ver Esto si venden Tienes Esto Y esto Para tirar El casco Este Es mejor Me parece Aunque te quedaría Bastante extraño Pero A ver Ronaldo 19 Es lo mismo 40 Peso 4 Peso 5 No Pero este te quedaría Muy feíto Como muy raro No sé Capaz que te queda bien Bueno Ahora lo vemos ¿Qué más? Ingredientes No Varios No Ya está Muchas gracias Por ser mi cliente Muchas gracias Por comprarme Mis cachivaches Vamos a ver Cómo te quedaría El casco Casco imperial Equipado No sé No sé Está bueno Está bueno Está bueno Pensé que te iba a quedar ridículo Pero está bueno Muy bien Una cosa extraña En la cabeza Pero bien Y para cuando das Esos cabezazos Le pegás un hachazo Con eso también Ah Para eso Es la cosita esa Para dar esos cabezazos Es un rompecocos Ok Ya está Te quedas con este Listo Ya está Muy bien Vamos a vender No le tires las cosas Ah Hola Echa un vistazo Ahora que tenés ese casco Te hace ser malo A ver Este Este Vendelo Listo Hasta la vista Hasta la vista Vamos a esperar Que amanezca ¿Quieres ir a la cantina? No No estás de humor ¿Qué pasó? El otro día me insistías Con ir a la cantina Ahora no estás de humor Ok Recuerda Esperamos normal Entonces No te obligo a nada Si no querés No querés Si ves algo que te guste Dímelo Todo esto Bueno De todo un poco A ver Vamos a ver Si tiene más ganzúas También compraré las ganzúas Siempre Ahí ¿Y qué vendemos? Darius Batistas Esto Bueno Si Los libros no tiene No No Los llevamos allá A ver Los ingredientes Los ingredientes Se las podríamos vender A la otra A la otra tienda Pero bueno Ahora vamos a vender Los ingredientes A la otra tienda Acá hay muchas cosas Para cocinar Y eso Que deberías llevar A tu casa Pociones ¿Habías conseguido Unas pociones de magia Que ibas a vender? ¿Puede ser? Ahí Muy bien Ya Pusión de regeneración Pusión de salud Veneno Veneno Venenos No Ya está Listo Y acá Anillo de escudero Menor Armadura Ligera Vendéselo Collar Collar de plata Vendéselo Collar de plata Con zafiro Tiene plata Todavía Si Vendéselo Oh Mira Tu elecuencia Sube Muy bien Tenemos nuevo nivel Bravo Ah Grazaletes Imperial Los grazaletes ¿Qué onda? ¿Por qué no los tenemos puestos? No los tenemos puestos ¿Qué tenés puesto? Guanteles de hierro Ah ¿Eso tenés puesto? Doce Y vende estos No te encariñes con las Profesiones Entrégalas Entrégalas Listo Vuelve cuando quieras Mejora un poco Pero tenemos que ir A entregar la comida También Por eso es Son los ingredientes Y la comida Es lo que te está pesando Mucho Vamos a ver Tengo algo Para casi cualquiera Dame una voz Si tienes alguna pregunta ¿Qué pasó? ¿Te pusiste incómodo? Relájate Vamos a venderle las cosas ¿Cómo te encuentras? Creo que hoy Tienes alguna enfermedad ¿Será? ¿Qué necesitas? ¿Alguna vez te has planteado Regresar a Siroli? ¿Por qué le preguntarías eso? ¿Por qué eres tan Atrevido? ¿Ni siquiera la conoces? Bueno, pregunta ¿Por qué? ¿Por qué soy una Orgullosa ciudadana Del imperio? ¿Por qué los capas De la tormenta Solo quieren ver Nórdicos por Skyrim? Por mí Los capas de la tormenta Pueden pudrirse En Oblivion Llevamos 20 años Viviendo en esta ciudad ¡20! Te dije que no le preguntaras Bueno La próxima vez Voy a ser más directa Te voy a decir No le preguntes Ah, quiere seguir Conversando con ella ¿Así que te dedicas A la curación? En cierto modo No tengo formación académica En la escuela de restauración Pero Soy casi igual de buena Entre estos muros Tengo todo lo necesario Para elaborar pociones Que curan prácticamente Cualquier enfermedad Si me hubieran dado Un septim Por cada caso De anquilosamiento O de atontamiento Que he curado Desde que abrí esta tienda Sería una mujer Muy, muy rica Si los casos De atontamiento Se pudieran curar Con pociones Todo el mundo Sería muy listo Quiero que me entrenes En alquimia No creo que diga eso Porque a él No le interesa Quien es Pero parece que Si le interesa La 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 señora de Arcadia ¿Qué tienes a la venta? ¿Puedo usar el laboratorio Alquimia? ¿Para qué? ¿Te interesan mis pociones E ingredientes? Creo que se está enamorando Mishifus No hagas eso Mishifus Venimos a venderle Tus ingredientes Nomás No hagas eso A ver Aceite nano Betty de río Escamas de pez aficino Flor roja de montaña Huevo de acanquiza minero Lengua de dragón Con eso se hace Las pociones esas Contra el fuego Pez de espátula Qué lindo pececito Esto era lo que yo quería Que hicieran Cuando estábamos pescando Que si pescabas cualquier cosa Lo pudieras girar así No una foto Que no se puede ni mover Porque para mí Carece totalmente de sentido Que no puedas Mover Tu Tu trofeo Raíz canina 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 No me había dado cuenta Que era canina Carne Pensaba que era como Raíz carnica O algo así Vaso 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 Canina Y varias funditas Del pantano Guarda Ten en cuenta Que vas a tener Que aprender Algo de pociones Y demás Si no vas a tener Que ganar mucha plata Te tendré que comprarla Ese es tu problema Pero si no Realmente no te quieres Dedicar a la magia Tampoco estás obligado Puedes hacer un camino Bastante escuetito Ahí Solamente peleando Como peleas Y ya está Que te pierdas Todo un mundo O te pierdas Todo un mundo Pero es así Si no te gusta No te gusta ¿Qué le quieres? ¿Invitar un aguamiel? ¿Un caramelo de nuez? Guarda eso para tu hijo A ver Quiero ir juntando Para la casa Porque No compres nada Vuelve siempre Que necesites algún remedio Vamos a ir A la capilla Corre 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 Para gobernar en el reino del espíritu. La propia idea es inconcebible para nuestros señores supremos. ¿De verdad? ¿Piensas que es un charlatán? ¿Y después? ¿Por qué vienes entonces a curarte en la capilla? A ver, ¿por qué te curas en la capilla? Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. ¿Y qué haces? ¿Servirles agua a miel? Relájate, relájate. No se tomes en serio todos los comentarios. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué nos tocaba? He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader. Necesito experiencias y pretendo regentar una posada algún día. Todavía no. Todavía no. A ver. Ah, íbamos a ir ahí. Para eso estábamos liberando todo. Menos mal que ti te acuerdas porque yo no concuerdo con facilidad lo que estábamos haciendo. Yo sabía que estábamos liberando el inventario y no me acordaba. ¿Por qué igual? Ah, porque tenemos que igualmente ir a la casa a dejar la comida. Porque la comida también está pesando mucho. Vamos para allá. Viaje rápido. Viaje rápido a colinas doradas. Eso es para los carruajes. El otro día estaba todo dorado esto. Todo dorado. Ahí está. Estaba teniendo las mariposas. Estaba todavía un huesito por ahí. Ahora ya no está el huesito. Como que a veces está, a veces no está. Qué lindo los cielos. Qué bien hecho está. No es como el otro día que se veía súper lindo, pero se veía muy artificial. Ahora se ve bien. Se ve lindo como realista. Ah, el cielo, ¿no? Muy bonito, Sky. Brilló algo raro por ahí. No sé si puedo casar. Algo raro brillaba por ahí. Se están moviendo las lumbas. Con el viento. Eso lo hace ser bien. Acá quería mostrar al niño que es un lugar relajado. Así, bueno, si bien está toda la historia de los fantasmas y que es terrible y todo eso, pero a él ya está. Ya está. Ya pasó eso. Tampoco es una casa embrujada ahora. Acá quería mostrar al nene que hay tanto lugar para correr y para divertirse. Y todo eso. Y estar las mariposas. Y es todo tan bonito. No entiendo por qué el sistema lo mandó allá. No tiene sentido que lo haya mandado allá. Tendría que haber un otro día. Pero de todas maneras tendríamos que encontrar a alguien que administra este lugar. Todavía no encontramos a nadie, Kat. Vamos a dejar las cosas. Yo quiero que venga para acá el niño. Y si no, otra casa. Las cabras, las cabras, las cabras. Ah, todavía está. Esa cama todavía pertenece al fantasma. Pero en esta habitación bien podría ser ocupada por el lindito que adoptó. Y jefus. Vamos a dejar todas las cosas acá. Bueno, acá, acá debajo también hay un taller de alquimia. Pero bueno, una cosa es un taller de alquimia. Otra cosa es que esté en una casa de un necromante. O sea, con cosas y con un montón de ataúles. Ah, quedaron cosas. Un montón de ataúles. No sé cómo no le he vendido eso. Bueno. Carne de armeja. Debería ver si puedo cocinar también, a ver. No, creo que no vi que haya agarrado sal. No, aparte no tenemos sal. Bueno, así que es lo mismo. La sal no está acá tampoco. No agarramos nada de sal. Bueno, nada. Deja la comida y nos vamos. La comida que no se puede comer no más. A ver. Carme, carne de alveja. La carne de alveja, deja. Carne de cangrejo. La carne de alveja. La carne de alveja. Parece un piscoi. A ver, coi. Coi o choy. Coi. El coi. Chuleta de venado. Esto está cocinado. Coles. Dejar todas. Cuñas de queso. Estofada de cangrejo. Estofada de cangrejo. Esto aprendí a hacer. Guiso de col y manzana. Guiso de col y manzana. Luvina de río. Luvina de río cocinada. Ah, ah. Sí. Ok. Manzana roja, manzana verde. Pam, pam. Panecillo dulce. Panecillo dulce. O sea, se termina rápido. Mira, está ahí. Tiene hueco. O sea, se ve así como que es gran panecillo, pero está hueco. Hueco. Pastel de manzana, pata de cabra. Esto, esto deja. Esto también. Patatas. Patatas. Cinco patatas. Patatas asadas. Queso cicino, chamuscado, puerros a la parrilla. Queso de cabra empezado. Queso de cabra. Queso cheddar. ¿Cheddar? Eidar. Queso Eidar. Queso Eidar. Saco de harina. Saco de harina. ¿El saco de harina para hacer pan? Pero no se puede hacer pan, pasteles, todo eso, si no tenés un horno. Sin horno no se puede. Salmones. Queso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. Hay que ir a dejar los libros también. ¿Estás cargando libros? ¿Estás cargando libros? ¿Para qué andan con libros? Es un chico muy destruido. ¿O qué hizo? Hola, panecilla. Hola, Lilda. Hola. No están muy comunicativas hoy. Bueno, vamos a dejar los libros. Dejar, dejar. Bueno, dejemos todo lo que se pueda dejar, a ver. Este es el que hay que ir a buscar. Este es el de la misión, esa de santos y seductores y todo eso. Notas de los caballos salvajes. ¡Ah! Eso es el que hay que ir a buscar, los caballos salvajes. Como que te dio más ganas de ir a buscar los caballos salvajes, ¿no? Sí. Le damos las notas sobre los caballos salvajes. A ver. Hagamos la subida de nivel y le damos la nota. Porque... Si no... ¡Opa! Nuevo nivel. Estamos en torraco que no estamos subiendo el nivel a ver. Nada de magia, nada de magia. Salud y aguanta. Aguanta. Y ahora... Y deberías aprender un poco de esto, pero primero vamos acá. Armadura pesada. Esa es armadura pesada. Ahora vamos a ir... Primero veamos a ver si podemos ponerte algo de dos manos todavía, ¿verdad? ¿Tres? ¿Requiere 60? No. ¿Requiere... ¿Requiere 50? No. ¿Requiere 50? No. Ah, pará, pará. Acá. ¿Requiere 60? ¿Requiere 60? No, no se puede hacer nada. Vamos entonces con las de armadura. A ver. ¿Qué hacemos? ¿A atrás? Armaduras. Ah, arquería también. Mira, no tienes nada de arquería. Y estaría bien que mejoraras la arquería. A ver. Vamos, arquería. Requiere 20 y tienes 24. Dale otra. Ya está, ¿no? No tenemos más. No tenemos más. Bueno. Ok, ahora sí. Y vamos a leer esas notas. A ver. Siéntate. Conte conmigo, Bechifus. Leamos. La notas sobre los caballos. A ver. Caballos salvajes. Libros. Caballos salvajes. Ah. ¿Eso es todo? O sea, son... Eso es todo. Bueno. Deberíamos ir a buscar alguno. Yo sé que hay un unicornio. Pero me vi un unicornio. ¿No sé? Si tuviera dinero, contrataría a un hechicero para que usara detectar vida y me ayudara a buscar estos fash guards. A ver. Este dice gris con manchas, cerca de Marcat, al norte de la granja. De Salvia. Marcat, no. Marrón con humotas, cerca de Soledad. Marrón con humotas, cruzando el río de la granja de Kastla junto al túmulo del dragón. Castaño. Al este de Helgen, no muy lejos de la carretera. Rojo. Al este de Carrera Blanca. Ah. En Campo Abierto. Al oeste. Ya leí cualquier cosa. De lo mismo. Si igualmente estamos en cualquier lado. A ver. Blanco con... Y por eso es que... Y claro, por eso es que yo me pierdo. Eh... Blanco con manchas al sur de la marco oriental. En las colinas que hay al norte del canal de Yoh. Llego a Pálida. Al este de Ventania. Y al norte de la granja. La granja de Acebo. Lado en el bosque que hay junto a la costa. Negro al oeste de Brokro. No sé. No sé de las ruinas cercanas. Ah. A ver. Podríamos buscar alguno. Ah. Pero qué pasaría si los buscamos. Las notas están ahí. Pero no es que hay como una misión. Ni nada de eso. A ver. Bueno. Podríamos buscar alguno de estos. Pero... Creo que ya se me fue el... Ah, no, no. Ya. Tenés razón, mi jefus. Que perdí el foco. Sí. Yo perdí el foco. Tú no. Pero yo sí. ¿Qué tienes puesto? Como espada... Como... Ah, jajaja. La caña de pescar. Bien. Eh... No, no. Vamos a la baja. Como espada tiene puesta la caña de pescar. Qué lindo. Una pequeña pausa. Y ya está. 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 Esto es para ti. Te estaba buscando. Es un poquito aterrador. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver qué nos dio. ¿Será esto? Sí. vi un soplo de una fuente anónima sobre un posible complot para asesinarlo. ¿Un soplo? Aunque nos tomamos en serio todas las amenazas, es difícil saber si estas fuentes desfiar y con todo lo que ha sucedido últimamente, no tengo tiempo de investigarlo yo. Por eso me gustaría que te acercases a El Caldero de Arcadia y echases un vistazo al libro de cuentas para ver si hay compras sospechosas, concretamente venenos. Ah, pero eso es como que tienes que hacerlo así con discreción. Le he pedido a Arcadia que te deje una copia en el mostrador. Ah, no va a ser algo así como... está bien. Examinalo, averigua quién ha comprado botes estos últimos días y confirma si tenían motivos legítimos para ello. Mientras tanto, pediré a los cocineros que examinen todas las comidas, las botellas de aguamiel y hasta la última miga de pan para asegurarnos de que no haya nada en el final. Si no descubres nada, sabré que la información que recibí era falsa y el char está a salvo de momento. Si no, espero que alguien de tu reputación sea capaz de ocuparse de este asunto enseguida. Ocuparse, ocuparse. A ver. ¿De qué se refieren con ocuparse, Michifus? Ah, ocuparse. Ocuparse. Bueno, vamos a ver. No, lo siento. Nada. ¿Nada? El faro. El granero, el granero, el granero. ¿Cómo vas a confundir un granero con un faro? Si es que viene a la luna. ¿Rabishifus, vamos a ir corriendo hasta allá? ¿Dónde vamos a ir, no? Michifus, no te distraigas. No sé que ya quieres ir a ocuparte, pero no. Ahora yo me acuerdo. Yo me acuerdo que íbamos a ir a buscar a esos... Bandidos. ¿Ves? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Deberíamos ir, entonces te decía acá. Y de acá vamos para allá arriba. ¿Sí? 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 Un máximo de dos niños. Puedes adoptar un máximo de dos niños. No te vayas a poner a pescar, ¿eh? Acá la cosa es que lleguemos para allá. Allá. O allá. ¿A dónde? Vamos a ver. Ah. Habría que retroceder un poco. Y ir para el otro lado. Lo bueno es que Michifus tiene muy buena orientación. No sabe enseguida dónde ir. Ahí está. Lo soluciono rapidísimo. Por allá arriba. Ah, ya no te estás fatigando tanto porque mejoramos un poquito eso, ¿no? Cuidado que hay mamuts. Hay un campamento de gigantes. Cercas. ¿Coger qué? Ah, las purcitas. Sí, qué lindos lugares. Pero no nos vamos a poner a pescar, ¿eh? Tenemos que seguir adelante. Esos cielos, ¿eh? Qué precioso. Ahí está. Cuidado con los gigantes. Que no te ven. Que si te ven los gigantes te hacen como el otro día, ¿eh? De un solo golpe y te mandan al otro mundo. ¿Qué hay allá? Huesitos. Huesitos. Ok. Sería del otro lado, ¿no? Sí, del otro lado. Pero, ¿cómo subimos? Habríamos que... Por allá. Por ahí hay una subida. Parece que por ahí. No estoy segura, ¿eh? Pero podría ser. No estoy segura. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sacamos para pelear? La caña. Le vamos a dar a caña a sus... A ver, martillo de verdad. Con esto, con esto. La caña no le va a hacer nada. La caña no le va a hacer nada. Esto es muy real Te comiste treinta y pico De manzanas en un ratito ¿Quién se puede comer treinta y seis manzanas juntas? Ya, ya, ya Ya, 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 tranquilo Ya está, ya le maté ¿Qué pasó? La música te pone como en alerta O apenas terminó Pero la música fue ¡Pum! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, allá hay otra No, pero ¿Ahí venimos? No, no me acuerdo ¿Venimos ahí? No, no venimos ahí Sí, ah, ah, ah No Tenemos que pasar para el otro lado, hombre No sé No sé, no sé No sé Vamos a acercarnos a poco Ahí, espectro Mejor no te acerques Ahí, un espectro Vamos a pelear con el espectro Lo siento No quiere hacerlo No quiere hacerlo No quiero hacer esto No quiere hacer eso No lo mates A ver Sí, hay que subir ahí Parece que sí Hay que subir ahí Pero no tiene sentido No quiero hacer esto OUCH Esta misión no me gusta Ya la había jugado Tú también vas a lo mismo No quiero hacer esto Tienes que matarlos igual No está bueno eso Son re tristes No tengo opción Son tristes esos comentarios Son muy tristes Porque están manipulados Por algo Obliga a hacer esas cosas Está vacío Está vacío Creí que veníamos a matar ladrones Esos tomates Esto lo sigo repitiendo Estos tomates La textura de estos tomates No está bien Esa textura parece como si estuvieran cocinados O algo así como que estuvieran como al horno O algo de eso O que están podridos esos tomates No están bien esas texturas Mirad Esto Esto Ay no, esto no Bueno Allá abajo había Unas lindas Unas lindas Las manzanas Más o menos Más o menos Pero ponen ahí que se ven Son manzanas rojas Ponen que pasa Ahora que estoy prestado un poquito más de atención Puede ser que se ven medio raras Pero Los tomates definitivamente no se ven bien Señores de Betesda Si comen tomates en esas condiciones Se van a enfermar No se los comen Y Cambien las texturas Si se puede Cambien las texturas Como que Eso explicaría Por qué la gente se enferma De aquilazamiento Y cosas así Aquí en este En este mundo Están comiendo comidas Comidas en mal estado ¿Dónde debería ir? Allá, ¿no? ¿Allá? No, no creo que sea ahí adentro Es ahí adentro ¿En serio? Wow Mira lo que nos han enviado Esto no Esto no va a ser tan sencillo Mishifus Pensé que Nos iban a mandar a matar Simplemente un nido al ladrón Eso es lo que decía ¿O no? No va a ser tan sencillo Únicamente que acá adentro Esté metido No me acuerdo Qué lindas son estas puertas Qué bien que están Este lugar está todo así como Selvático Está abandonado Es tan antiguo Es tan antiguo Mira cómo se ve la luna Mágicos 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 Todos estos sitios Es impresionante La naturaleza va tomando Posesión de Todas estas tumbas Ancestrales ¿Hay alguien ahí? Ah, está bien Sí, lo vamos a poder hacer Otro fantasma No tengo elección Lo siento No quiero que no tengo elección Lo siento Bueno, es en parte Pensarlo de esta forma Es mejor así Porque Estaban así Haciendo cosas Que no querían hacer De Matarnos a los batidos Y van a ser libres Van a poder volver Al descanso Un Cinco monedas de oro Tres monedas de oro Sabe que hay acá ¿Hay alguien ahí? No quiero tener que atacarte No quiero hacer esto Lo siento Ahí está Ya está Ya está Ya está ¿Cómo es que los fantasmas Tienen Gansúas? Se llevaban en sus espectrales Bolsillos Poción de curación Bueno Acá hay un cofre Y acá hay una trampa Por fin Tu primer palabra de poder Bishifu Muy bien Bravo Si es la primera A ver si puedo verte No tienes ni idea De qué se trata ¿No? Es la primera vez Que ves estas cosas Misteriosas ¿No? Estos muros Con grabados Extraños ¿Qué significará? Has encontrado un cofre Abre el cofre Distráete Abre el cofre El cofre está vacío Bishifu El cofre está vacío ¿Sabes? Era una trampa Era solamente Para que te acerques Al muro Y descubras La palabra de poder ¿No sabes lo que es Una palabra de poder? ¿No tienes idea De lo que es la palabra de poder? ¿No? ¿Me miras así Como cuando te estoy diciendo Cosas que vos no sabes? ¿Te estoy diciendo Cosas que no sabes? ¿Tenés cara de confundido? ¿Eso te está pasando? Puede ser que tengas Cara de confundido O te duele mucho La panza No estoy muy segura Puede ser cualquiera De las dos cosas Pero con las cosas Que completamente Podría estar doliendo la panza Pero bueno Esto es así Es muy fácil Las palabras de poder Vas a descubrir Lo que son Cuando vayamos a ver A los barbas grises Por allá ¿Sí? Que te lo aclaré todo Porque no te aclaré nada ¿Verdad? No te aclaré nada Porque no te voy a hacer spoiler No te voy a contar Lo siento Ah, suelta, suelta Era una trampa ¿Viste? Era una trampa Era una trampa Casi la pisaste Por estar enojado conmigo Ah Ya me acordé Cualquiera No, no, no No, no, no No, no No, no Se enojan Porque no le conté Cómo son las cosas Pero no se las voy a contar Voy a dejar que las descubra Si se las cuento Después es muy fácil Que hace todo No, pero a veces era para ¿No tendría que haber bajado? Es muy extraño Debería haber bajado Ajá Bueno Por aquí Yo tampoco Pero tú me estás atacando Ahora vete a descansar A ver No quiero hacer esto Estoy muy triste Cuando dicen así Canción Ahora se armó el cuerpo Oh, se vale, se vale Y esto... Bueno No me acuerdo como se abre esto ¿Cómo se abrirá? Parece que es como que hay un coso ahí Pero no debe ser acá Relájate, relájate Voy a ver algo más por acá No vi, algo que no vi Si supuestamente Ah, tal vez ya vamos tirarnos Sabes, o sea Vamos a tirarnos por la trampa Directamente Si... morimos, morimos Si, pero vamos a tratar de abrirla Si, pero vamos a tratar de abrirla Pa, la avaricia Su... Cebo esto, vamos allá Eso, no es nada Ok ¿Colneda? La llave... ¿Vamos a sacarle la túnica? Si, sacarle la túnica Está bien, no importa Sacarle la túnica Sacarle las botas también Para que vaya así Para que vaya así y empata al otro rey Ah... Todo, todo será Todo así Listo, ya está Mira, encontraste una de esas gemas Gemas poco comunes Estas tenemos que seguir buscándolas A ver Leer el diario ¿Cómo era? Diario de Sil A ver Una pequeña pausa Una pequeña pausa Una pequeña pausa Tiene la última pausa Que dónde se casale Queda ella Una pequeña pausa La pequeña pausa A ver Esa es la misma causa Cuenta una pausa Improvincia Y Un poco Gracias. 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 Ok, continuamos. Que estaba leyendo Diario de Syl Y entonces Cuatro de estrella despertina Doscientos de la cuarta era Nunca dejará de sorprenderme Cuanta gente cae en mi simple trampa Es porque Él pensaba que veías el cofre Y caías en la trampa Yo la trampa la vi Pero el cofre encima estaba vacío Aunque tal vez tenga que Claro, porque no cualquier persona Que se acerque a ese muro Y va a recibir la palabra de poder Eso es porque él es el sangre de dragón Y entonces absorbe las palabras de poder del muro Pero todavía él no sabe nada de esto Del sangre de dragón y todo eso Hay que leer todos los libros de sangre de dragón Ah, Mechifus Tenés unos libros sobre el sangre de dragón Deberías leerlos Porque esto de que no sepas de qué se trata Y ya tuviste la primera El primer encuentro con las palabras de poder Ahora tienes que informarte más Sobre qué es todo esto Así que sorprenderme cuánta gente cae Nunca dejará de sorprenderme cuánta gente cae En mi simple trampa Aunque tal vez tenga que plantearme Mejorarla un poco Durante los últimos meses Muchos han muerto al chocar con el suelo de la jaula Poner medio metro de agua no ha ayudado gran cosa De hecho parece que la cosa ha ido peor El último que cayó en ella se rompió los brazos y las piernas Luego procedió a flotar allí un rato y acabó por ahogarse Uy, qué horror Si no hubiera sido por el agua Me lo habría pasado fenomenal Torturando su mente hasta que decidiese acabar con su vida Ah, porque era re mal ocho Ocho de estrella despertina He capturado a otro por fin Ya no me cabe duda de que lo que ganan estos orcos En fuerza y tamaño lo pierden en capacidad mental Me sorprende que siquiera puedan hablar Ah, torturó un orco No paraba de decir que cuando saliese de la jaula Me iba a partir en dos como una ramita Qué persuasivo, eh En cualquier caso le dije que si Era capaz de mantener la cabeza bajo el agua Hasta que se apagase esta vela Le dejaría marchar Ay, por favor El estúpido De él se ahogó en cuestión de minutos Qué malvado, cómo le iba a engañar así Nunca me aburriré de esto Era un troll A ver Trece de estrella despertina Hace días que no capturó un alma Y la última víctima murió con el impacto O sea, lo único que le gustaba era maltratarlo Por supuesto Aún puede Aún puede Puede Reclamar su alma Pero sin la emoción de matarlo yo mismo O de torturarlo de alguna manera El proceso pierde ese algo que tiene de especial Las almas que he invocado son objetivos bastante decentes Pero acabar con la vida de un mortal Es algo mucho más placentero De cara, es normal Vamos a dar Y esto, los errores del castillo A ver Destrucción aumenta a 16 Ah, es una obra Es una obra muy larga Cabe la posibilidad de que tampoco la entiendas Así que No la leamos Se ven mucho más relampados mientras se cierra el tema Es una obra de teatro muy larga Porque no la entendamos Así que mejor no invertamos en esto Vamos a guardarla Eso sí Que a veces hay algunas historias que No sé Para mí no tienen tanto sentido Pero seguramente sí lo tienen Pero bueno ¿Qué más? Habría que ver qué hay acá adentro Las personas Casúa, oro Son todos bandidos igual ¿Verdad? Todos bandidos Son todos bandidos El cofre Está buena la armadura A ver Armadura de plata Granate 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 Oro Presión de resistencia frío Este aro Túnica de destrucción y alteración de mago principiante A ver A ver Tu armadura Qué linda tu armadura Parece como las cosas que dibujamos Sí, como lo que estaba dibujando el otro día Sí Está linda Está linda Queda muy bonita Tiene ribetitos Florcita Qué bonito Bueno, ahora la cosa es salir Deben haber algunos atrapados aquí Espera ¿Qué era? ¿Un perro eso? ¿Por qué tenía un perro atrapado ahí? Sí, mató un perro No tiene sentido que se mató un perro ¿Eh? ¿Por qué mató un perro? ¿Por qué mató un perro? ¿Un elfo? Voy a perder Que torturar al elfo Tendría sentido Para el terror Bueno Ah, el ayudante La azúa Me puse demasiado Me puse a la vacía ¿No vas, ya? En teoría ya estaría Hecha la misión Solo tienes que salir Ya deberían ser libres o no Ya maté a su arma No podrían irse ¿Por qué aún no puedo salir? Tremendo cofre para que hayan 13 moneditas de oro nomás Eso es lo que digo Son preciosos esos cofres Pero a veces no hay nada adentro No sé, aunque sea una armadura Bueno, no tiene sentido No hay nada adentro Igual Debe haber más cosas para ir a buscar adentro Pero ya está, salgamos Porque Puede ser que Hay algunos de esos jefes Pues son tumbas Algunos de esos jefes Carlos Dragón Pero bueno Vamos a ir a cobrar la recompensa ¿Por qué están como arcados hoy? ¿Cabados? Era cobrar la recompensa ¿En qué no hay nada adentro? Es un campamento Es un campamento Ah, lo del campamento Debería probar eso Bueno, estoy probando comparto tercibilizadamente oye tú la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros, ¿qué me dices? somos cazadores de vampiros, cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre, allí donde las encontramos me costó un montón encontrar aquella vez la primera vez que había hecho estas misiones encontrar el lugar de la entrada igualmente no sabe nada de esto a ver, ¿qué advertir? no he advertido ninguna amenaza de vampiros entonces no estás prestando atención, como casi todos los de por aquí, ¿no te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los vigilantes? ellos no se tomaban en serio la amenaza y lo han pagado caro vigilantes, guardias del alba, ¿de qué estás hablando? los vigilantes se dedican a perseguir adoradores de los Naedra y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros esa es la razón de que nuestro líder de la guardia del alba al sureste de Riften él decidirá si tienes madera para unirte a la orden se te ve feliz que te da como ilusión matar vampiros bueno, está bien cómo ir a cazar ratones no sé muy bien, bueno a ver cómo vamos con el tema de los objetos ah, estamos bien con los objetos sigamos ah, ibas a vender algo pues esta armadura está muy linda me gusta tu armadura cómo te queda podrías vender algo podrías vender la armadura de hierro que tiene ah, hola, callita andas buscando artículos de caza? ah, hola, elfo sí, vengo a comprarte no, vengo a venderte algunas cosas echa un vistazo nada de acero nada de hierro y este ves porque la que tenés ahora es eh 47, eh es mejor preso un poco más pero es mejor ahora las dos te quedaban lindas pero esta esta está bonita no sale vamos a vender listo vendela y no quieres cuernos no quieres cuernos el casco que tienes está bien es de 19 está también de 19 ¿no? o quieres cuernos parece que no me parece que está bien con la cosa o sea que tienes a la cabeza el caso muchas gracias por ser mi cliente muchas gracias por comprarme mis cachivaches vamos a cobrar la recompensa que los divinos te sonrían a ti también amigo esas manzanas verdes que me vendiste no peor que nada la maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los Thalmor contra su propio pueblo bueno pero así que levantaos levantaos hijos del imperio levantaos campas de la tormenta o sea vos estarías estarías con el ejército pero no necesariamente le estás haciendo caso a los Thalmor cuando llegue el momento a ver ¿no estás? ¿por acá? están todos comiendo ¿verdad? podrías llevarte lo que quieras igual ¿quieres queso? llévate queso ¿quieres filete de salmán? llévate la carne si querés o igualmente después conseguimos ¿cómo se llama? conseguimos la sal y la cocina todos esos jóvenes correteando por ahí ¿te preocupa que alguno de ellos ocupe tu lugar? puede que alguno lo intente pero no es eso lo que me preocupa ¿y entonces qué? que alguno consiga que lo maten ¿y lo harás tú? ojalá tuvieran esa suerte ¿ya te has terminado tu panecillo? ¿tu panecillo? aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar eso lo dices porque te acabo de rogar tu panecillo dulce o no por eso pregúntame a mí a estas alturas conozco nuestra historia casi tan bien como Vigna salvo que yo puedo acordarme vas de caza te estás comiendo la comida de todos te estás llevando la comida de todos ni siquiera te la estás comiendo a ver quién era ya ¿no? estoy esperando todavía tienes que demostrar lo que vales cachorro sí pero primero me voy a llevar toda la comida estás demostrando que eres un cachorro glotón ¿buscas ayuda con algo? no es un mal momento cachorro estás demostrando que solo te interesan las rosquillas dulces si el círculo vota a tu favor juro respetar su dictamen pero eso no es Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor y mi hermano su inteligencia me he cargado del problema otro trabajo bien hecho te has ganado tu paga y mi agradecimiento era un lugar muy extraño y salían brillitos de una pared y no sé qué y unas palabras mágicas sometieron a mi cerebro ¿qué? no Mishifus no hables como yo habla como tú unas palabras mágicas salieron del muro ¿eso te impresionó? te pareció extraño ¿no? más que nada como que fue extraño no sé si te impresionó solo fue extraño y ahora quedaron en tu mente hay que ver lo que pasa cuando duermes qué sueños tienes salgamos tenemos que ver el tema de la casa porque la verdad es que no está muy bien que tu niño se quede en ese lugar tan horrible pero no tienes pero no tienes tanto dinero todavía son 6.000 creo que eran 7.000 si no me equivoco para comprar la casita esa marca esa marca no sé qué es a ver las otras las había descubierto esa no sé qué no sé qué averiguar no peor que nada la maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los malvores contra su propio pueblo entre la la misma objetos comida ingredientes me lo vamos a enfocar mucho con eso los libros Los mares A ver Si, no eso es si tenemos tanto Pero Ah, acá está el mapa, veis que estábamos leyendo El libro y acá está el mapa Hay que ir con el mapa A buscar los caballos Piel de gato Ah, esto deberías ir a vender Vamos a vender el mapa O sea, tipo He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado Para aprender el oficio de men Si ves algo que te guste, dímelo Aquí Todo está Avalorios, vagatelas Esa clase de cosas Avalorios, vagatelas, esa clase de cosas Ver Granate, granate perfecto La piel de gato Sol de Oh Gema de alma insignificante Bueno, vendelas Ah, pero sale muy poquito Gema de alma inferior Creo que las vas a necesitar No sé si deberías venderlas Porque no cargaste todavía nada Así que Creo que tenías una cosa que había que cargar El arco El arco Los ingredientes La escondida Estufa Pociones La poción de magia Vale mucho Vale muy poquito El aro de confesión Eso, mira Ahí tienes algo de plata Todas esas cosas No las usas Las botas tampoco Túnica de destrucciones No, no tiene más plata No Vuelve cuando quieras Objetos Y aún no llegamos Igual no íbamos a llegar Con la túnica Bueno Podríamos quedarnos acá En el corazón del pueblo ¿No? ¿Lo quieres? ¿Estás cansado? El árbol del parque Es muy bonito Confiad en mí Gente de carrera blanca Confiad en Heimsker Porque soy el elegido de Talos Solo yo he sido ungido por los nueve Para pregonar su divina palabra No sé Desde que te uniste a la legión Estás como así Con esa careta de preocupación Yo no sé No sé la verdad Por qué te propusiste hacer eso O sea, sí Entiendo que Te haya Impulsado el tema del niño Ese fantasma Pero La verdad es Me parece que te metiste en un lío Porque no es que querías Hacer esas misiones Y ahora tienes esa cara de preocupado Todo el tiempo Así estás como Que no me hablas No me hablas No me hablas No me hablas Bueno Hasta aquí Con La aventura de Bishifuz Vamos a dejar descansar Acá abajo del árbol del parque Es una lástima, ¿verdad? Es una lástima Pero ya se unió Ya está Ahora pertenece a la A la legión Y tiene que hacer caso Y hizo un juramento Y no sé cuántas cosas Y todavía tiene que resolver El tema del hijo Que está En ese lugar Tenebroso Y está muy contento En realidad Y eso creo que Es lo más tenebroso Que está viviendo En la casa Del archiricromante Y en realidad Está súper chocho De que Es un palacio No sé Eso es lo más tenebroso Pero bueno Hasta aquí Con las nuevas aventuras De Bishifuz Quien les ha hablado Es Andrea Si les gusta lo que hago Suscríbanse Síganme Está toda la información En el perfil Pueden buscar Los canales de YouTube Unirse en el Twitch Visitar la página de arte Dejar mensajitos Y demás Todo con lo que colaboren A mí me viene muy bien Y hace crecer el canal Todos sus comentarios Siempre aportan un montón Y bueno Hagamos el bien Y divirtámonos en el camino Espero que se os han divertido Tanto como yo Y chau chau Es una lástima ¿verdad? Es una lástima ¿verdad? Porque somos los hijos del hombre Vamos a prescíир. Y te lo demas Más nada Gracias por ver el video.